La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Pero a veces con mucha honestidad en el manejo de los recursos, sin robarle a la gente, y hoy el dinero está donde debe estar, en el pueblo de Guadalupe. Y este es un claro ejemplo de ello. Imagínense ustedes, un dato, estamos en crisis económica en todo el mundo, estamos en pandemia en todo el mundo. Lograr esto, la pregunta es por qué los anteriores gobiernos que tenían apoyos extraordinarios, que la economía estaba mucho mejor, que el IEPS, que el recurso que llega de participaciones era más amplio, no hubo recortes, ¿por qué no pudieron? Pues ese dinero se iba a otros lados. Esa es la respuesta. Debo reconocer también a todo el equipo de Guadalupe, de aquí del ayuntamiento, la gran visión que han tenido, sobre todo Tesorería, pero todas las áreas, de hacer un manejo ordenado de los recursos públicos. Y también debo agradecerle a la ciudadanía. Tenemos un crecimiento en el pago puntual de sus obligaciones, aún en esta crisis, pagó más personas este año que el año pasado. Y esto tiene que ver con, derivo yo, un tema de confianza en las obras que hemos hecho, en las acciones que hemos realizado y en cómo nos hemos conducido. Vamos a cerrar el año con una inversión importante en materia de infraestructura. ¿Con qué objetivo? Incentivar nuestra economía circulante local, pedir a quienes resulten ganadores de las licitaciones que contraten gente y mano de obra guadalupense, guadalupense, pero será por un monto estimado de más de 35 millones de pesos de inversión pública, drenaje, agua potable, equipamiento de pozos, y que esto va a permitir, por supuesto, que en la economía circulante, pues se sienta la liquidez para algunas familias. Y además de esto, vamos a implementar un programa COVID-19 de cierre de año, que viene la etapa más difícil, diciembre, enero, febrero, porque se junta COVID, influenza estacionaria, influenza H1N1, y, por supuesto, con una inversión de 15 millones de pesos, intentar contener desde el ámbito municipal el mayor número de decesos posibles. Es lo mismo, es el uso eficiente de los recursos. Este año que estamos corriendo no aumentamos los impuestos. En 2019, Guadalupe no tuvo un incremento de impuestos. En 2020, Guadalupe no tuvo un incremento de impuestos. En 2021 va a ser de la misma forma, no habrá un incremento de impuestos. El tema es la eficiencia y la honestidad en el manejo de los recursos.